¡Hola! ¿Has tenido alguna vez un marrón? Sí, ahora vamos a hablar del color marrón. ¿Te gusta este color? A mí no precisamente, pero ahí vamos con las expresiones. Tener un marrón significa tener un problema difícil de resolver o también se usa para expresar que tenemos que hacer algo muy molesto o desagradable. Por ejemplo, ¡menudo marrón! Tengo que decirle a mi jefe que el proyecto no ha funcionado. También se pueden usar expresiones como ¡Vaya marrón! ¡Menudo marrón! o ¡Comerse un marrón! ¡Incluso, ¡qué marronazo! Realmente no es una expresión que me guste mucho usar porque significa que hay algo que no va muy bien. Al fin y al cabo, ¿a quién le gusta meterse en marrones, no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!